Música Hola amigos como están, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a comenzar un nuevo capítulo de Obscure Lo dejamos en esta parte, creo que tenemos que ir a la biblioteca Creo que ahí tenemos una llave, ¿no? Aquí ya no queda nada más Tenemos la llave del Profesor Friedman Y pues vamos una vez, ¿no? Vamos, 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 vamos Sé que aún queda algo Aquí puede haber algo, ¿eh? Vale, vamos Se ve una rata ahí Vale, un disco Arriba hay una estatua, ¿eh? Ok Bueno, aquí estamos El famoso escondite de Friedman De Friedman Esto es Solo faltan dos estatuillas Vale, no tenemos una ya Vale, una linterna muy potente Yo puedo utilizarse durante un rato A ver si se... Si le quitamos Vamos a ponerle a... Esa es la nueva, ¿no? A ver qué Puede ser que esté buena Vale, un rollo de película De archivo 24 Aquí ya no hay nada más A ver si encontramos algo para poder ver esta película Vale, tenemos que ir al anfiteatro ahora Por el aparcamiento, ¿no? Tenemos que salir Pero vamos de una vez por la... Por la estatuilla Todavía por aquí Friedman me ha inyectado algo Tengo que encontrar el antiguo ¿Un antídoto? ¿Hay un antídoto? ¿De verdad? Sí En un laboratorio detrás de una gran puerta Según la señora Wilson ¿Cómo piensas encontrar ese laboratorio? Con este viejo plano del sol ¿Un plano? Es... Vas a... ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Mi plano! Ya... Se lo robó No... Me ha averlado el plano ¡Soy muy imbécil! Muy imbécil Ah... Dale pena si agarramos el mapa de aquí Ahora creo que tenemos que subir Estoy seguro de que aún queda algo Esta puerta creo que no se abría antes, ¿eh? Sé que aún queda algo Vale, vamos Y aquí está la... Estatuilla, ¿no? Que nos falta Solo falta una estatuilla Vale, solo falta una Aquí ya no queda nada más Ok, vámonos Tenemos que ir a reproducir la película esa Ah... Sé que aún queda algo Sé que aún queda algo Ah... ¿Vale un botiquín? Qué bueno Pero también necesitamos... Balas Aquí ya no queda nada más Vale, vámonos Ha cerrado la puerta desde fuera Debe de estar contagiado también Dios Vamos a ver cómo salimos, ¿eh? Vamos a ver que... Aquí... Aquí ya no hay nada más Vale, no hay nada Vale, no hay nada A ver acá Aquí ya no queda nada más Vale, tampoco Y ahora cómo salimos, ¿eh? Estoy segura de haber visto un viejo proyector en este instituto Estoy segura de haber visto un viejo proyector en este instituto Vale, quizás aquí Aquí ya no queda nada más Aquí ya no queda nada más 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 Estoy segura de haber visto un viejo proyector en este instituto Luego ya no tenemos mapa, ¿eh? Ah, no, a de aquí sí Ah, no, a de aquí sí Eh... Un proyector Un proyector Puedes ir arriba, ¿no? Vale, pues aquí no Entonces vamos a subir Vale, posiblemente sea aquí Si no, no sé de dónde sea Oh, mi Dios Oh, mi Dios Ok Aquí ya no queda nada más Vale, balas También usamos balas para pistoles No tenemos Yo creo que vamos a hacer Vale, un revólver potente de seis disparos De lo que es de ella, ¿no? Vale, al menos va a que se defienda Aquí ya no hay nada más Estoy segura de haber visto un viejo proyector en este instituto Este puede ser aquí también Vale, este se va por dentro Aquí ya no queda nada más Quizás aquí Yo pensé que nos iban a dar munición de pistola Una bebida Dos bebidas Sé que aún queda algo Una bebida Muy buen de bebidas Mira una bebida Mira una televisión que funciona Por fin Casi Pero donde ponemos El video Es que Es que se puede Porque No lo sé Quizás tengamos que subir más Aquí ya no queda nada más Y luego ¿Luego para dónde? ¿No tendría la llave de aquí? A por ahora Tiene echado el pestillo No sé si se usa Los alicates Tiene echado otros No. Solamente Sua Todas Muchas Son Todas Pues ni idea. Tiene que ser arriba, sí o sí. Vale, ¿ahora cómo abro eso? Ya, pues no sé. Vale, aquí no nos entra, no sé por qué. A ver, aquí hay balas, bueno, pinta adhesiva. Balas por fin. Ok, vamos perfecto, ¿no? Vale, he encontrado algo. Ok, tenemos que empujar eso. He tardado algo en encontrarlo. Seguro aparecen enemigos aquí. Vale, una llave. Cinta. Perfecto. Una granada ligera. Vale, vámonos. Qué raro, ¿no? Dice que se debe cerrar por dentro, pero... Esta llave que recogimos me imagino que es la de afuera, ¿no? Una llave, no sé lo que abre, dice. Me imagino que es esta. Vale, perfecto. Uy, por fin fuera, eh. Bueno, entonces... Tenemos que... Bueno, hay un disco. Aquí ya no queda nada más. Tenemos que bajar, ¿no? Tenemos que bajar, ¿no? Ok. Vale, ese vaso está abierto, ¿no? Pero nos interesa ir al anfiteatro para reproducir la película esa. Seguro de haber visto un viejo proyector en este instituto. Hmm. ¿Pero por dónde es? Vale, por el apartamento. Por acá, ¿no? Ok. Aquí dice que tenemos que ir al edificio de administración. Primero se ve la película esa. Rapidísimo. No. No. El tema es cómo era. Creo que aquí no tenemos en mapa. Creo que ya por acá arriba. No. Vale. Entonces, reproduzcamos la película 24. Este es todo su trabajo, ¿no? Toda su investigación Creo que he visto un código Yo no lo vi Yo no lo vi Cero cinco ochenta y dos, ¿no? Cero cinco ochenta y dos Vale, ¿y ahora? Me acuerdo del código Cero cinco ocho dos Y antes he visto esta cancela Al noroeste del instituto Aquí ya no queda nada más Es que ahí dice que tenemos que ir Al anfiteatro, ¿no? Ah, vale Tenemos que ir a la sala del comedor Vamos a reunirnos Más rápido Es por acá Aquí ya no queda nada más Vale Creo que ya no queda mucho Y para el final Cero cinco ochenta y dos Es por acá Aquí ya no hay nada más No hay nada más El escenario El escenario Ok, perfecto, y eso nos lleva a dónde, quién sabe Un bosque, ni siquiera se ve Vamos a ver qué hay aquí Sé que aún queda algo Vale, una escupita de arriba ¿Vale arriba? Vale, vamos a ver cómo está Shannon Está bien, ¿no? Shannon Arriba hay una escupita, pero no sé cómo Subir por ella Ni idea, eh Vale, posiblemente no la podemos abrir Entonces vámonos ¡Uf! ¡Uf! Game Vamos a ver, ¿no? Tenemos 13 discos Vamos a seguir, vamos a seguir ¡Ul! Uf, uf, uf Vamos a utilizar un botiquín ¡Vaya! Estoy como nuevo Estoy seguro de que aún queda algo ¡Qué lugar tan sordido! ¡Vámonos rápido de los jardines! ¡Qué frío hace! Este es nuestro irtuito Eso ¡Vale! Ahora ya se ve algo Creo que podemos tirar abajo esta pared ¿Fuq? ¿Funciona? Si Estoy seguro de que aún queda algo Vale, la estatuilla, ¿no? En el Kiosco Vale ¡Kiosco! ¡Vámonos! 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 Más vale correr una, amigos Let's go No creo que nos sigan Vamos a ver cómo está la salud Yo creo que todo aguanta, ¿no? No, o sea Toma una bebida Nunca me había sentido mejor Vamos a ver Estoy seguro de que aún queda algo La caso del misterio Ya veo mi artículo Vale Vale, aquí ni siquiera hay Hay plano Una palanca No sé que aún queda algo Oh, vale Es donde estaba el Aquí ya no queda nada más No, no se fue el ¿Qué niño? Vamos a ver No sé que aún queda algo No sé que aún queda algo Por aquí Sí, viví energética Estoy seguro de que aún queda algo Sé que aún queda algo Qué que aún queda algo O sea que aún queda algo No son quisiércitos Yo no bebía nada, ¿no? No son quisiércitos Acá trata de un género vamos a guardar otra vez partida no voy a hacer las malas vamos al sótano otra vez vale, balitas vale, necesitamos algo, la palanca esta no? ok vale, aquí hay balas oh que buena, justo a tiempo de vuelta al infierno dice estoy seguro de que aún queda algo de un solo balas vale, mutaciones posteriores al tratamiento tipo 1 ataque melanómico generalizado la exposición prolongada a UV crea micro cánceres en todos los individuos que las células combaten mediante proteínas específicas tratamiento detiene la presión de esas proteínas el sujeto desarrolla sin numerosos cánceres de piel estos cánceres reviven las propiedades mutantes del tratamiento el cáncer se hace general y a menudo da lugar a mutaciones de los tipos 2, 3 y 4 tipo 2 politrofia de los miembros muy frecuente esta mutación provoca hipertrofia en el sujeto o en uno de sus miembros se manifiesta por el superdesarrollo de los brazos solo de algunas falanges de la lengua la hipertrofia es a veces generalizada y provoca heridas que a menudo se hacen gangrenosas del tipo 3 desplazamiento del sistema nervioso central el sistema central se libera y es sustituido por un sistema nervioso híbrido el síntoma es espectacular ya que se desatiende la cabeza para beneficiar otros órganos el sujeto la pierde a menudo tras muchos días sin riesgo sin riesgo sanguíneo tipo 4 fusión en un entorno no estéril el sujeto entra a veces en contacto con cuerpos extraños en alguna ocasión estos cuerpos estos cuerpos que son la mosca ameba se han fusionado con el sujeto los resultados varian mucho a veces queda muy poco reconocible del individuo original ahí está todo lo que dice no sé que queda algo ya si no 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 ¿Qué? Sé que aún queda algo. ¡Ven, ven, ven! Estoy seguro de que aún queda algo. Vale, botiquín. Aquí ya no queda nada más. Vale, tenemos que encontrar el laboratorio de Friedman. Para saber cuál es. Aquí ya no queda nada más. Vale, me imagino que es este. Vale, guardamos la partida. Es que ahorita los enemigos están muy duros. Muy bien, está de acuerdo. Vale, guardamos la partida. Ok, asunto 22 al 17 de febrero. Edad, 17 años. Arquitectos. Rh. 0 negativo. Preparación para prueba. Ah, bueno, su... Como un informe, ¿no? De lo quieren leer. Luego, un poco... Todo lo que... los informes no de de los tratamientos las reacciones y todo eso fallo y muerte del sujeto sí aquí ya no queda nada más estoy seguro de que aún queda algo es repugnante pero que le pasa a esta pobre persona sí que aún queda nada a 하지 mucho no, no séβos con que propósito sea eso sí sí Ah, vale, ahí está escondido, ¿no? Una habitación Creo que aquí pasan cosas terribles Un láser ¿Para qué será? ¿Para qué será? Vale, no sé para qué sea Vale, voy a cargarlo de nuevo Porque no sé si el láser nos ayude para otra cosa Vale... ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que está... ¡Suscríbete! 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 una bebida energética ¿cómo vamos? de salud nada más, ¿no? hay un buen de lugares aquí vale, vale ¿qué es esto? vas a guardar a ti, ¿no? muy bien, está guardado aquí ya no tiene nada más no me ha ido de ese bordo no, 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 no no, 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 no ¿sí? ¿sí bien? ¡Gracias! ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Aquí ya no queda nada más Uy, gasté mucho Aquí ya no hay nada más Mucha munición, ¿eh? ¡No! ¡Pato! ¡No! 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 Que pasa si quieres... Si es que no hay mapa libre Bueno Al menos nos dio más Vale, creo que ya estoy perdido Creo que este es el laboratorio de Friedman, ¿no? Ya está acá Pero veamos Vamos a partir rápido Ya se hace que el final, ¿eh? Está guardado Vale, vamos a ver la otra Es que la otra creo que ya... Vale, ya volví acá Porque recordé que tenía... Estas estatuillas Y no sé si estén en lo correcto Pero pues no sé Aquí ya no tiene nada más Ah, vale, esto no lo habíamos visto, ¿eh? Esta puerta No sé si es que no lo habíamos visto Estoy seguro de que aún queda... Pero acá, vente, pero acá Uy, uy, uy Dios, no jodas Vale, ahorita nos vemos Sí Vámonos, 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 vámonos Vale, granada Vamos, lanzarle una granada, ¿eh? Lánchezle, 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 amigo Pérate, pérate, pérate Uy Uy, qué buena, tú Oh my god Yo me siento mucho ¿Qué the fuck? Vale Aquí es donde estábamos, ¿no? Vale, ahora sí que está abierto Aquí ya no hay nada más Uy Es un buen negocio, ¿eh? No hay nada más Aquí ya no tiene nada más. ¿Y luego? Ya estamos de vuelta por acá. Aquí ya no queda nada más. Y es que nos hacía falta correr esto. Pensé que era todo derecho, pero eso nos sacaba a la escuela. Vale un disco. Aquí ya no hay nada más. Vamos a ver esta habitación. Un botiquín. ¿Qué es esto? Ah, ok. Ya con eso, ¿no? Vamos a partir rápido. Vale. Ya casi lo que vamos. Muy bien. Está guardado. Vale. Están cerradas esas puertas. Vamos a donde estaba el... El bordo ese. Ok. Oh no, oh no, oh no, oh no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ok, entrances. Nice. Yúuf. Ahora que va a pasar, eh. Es quizás el bordo. ¿Qué es hacía por aquí? Aquí ya no queda nada más. Ok, bueno yo creo que del otro lado ya no hay nada que ver. ¿Y? Deme el antídoto o disparo. Ya ha comenzado a mutar. What? Hoy no, ya están mutando ¿eh? No hay nada que ver. Dios. Ok, buena munición. Y se viene el final ¿no? Yo creo. Aquí ya no hay nada, amigos. Bueno, vamos a ver que hay acá. Yo creo que ya es el final, amigos ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver por ti, Dan. muy bien está guardado y de una vez no vale yo creo le voy a dar todo y vale pues vamos te presiento que con dos vas me va a matar a Shannon muchas gracias oh man y yo y 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 ¡Dios! 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 no sé si le estoy dando en verdad ahora tienes una peleza no sé ¡yo! ¡oh! ¡oh! ¡oh, yo! ¡oh, yo! ¡oh, yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy como nuevo! ¡Suscríbete! 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 No había visto que puedo pasar por acá No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Jamás pensé que tenía más tentáculos y ya está, ¿no? Este se parece a uno de otro juego, CGV al de Resistance. El Antíoto, ¿no? ¡Oh, mi Dios! ¿Y eso? Vaya, estoy como... ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Vale el sol, ¿no? ¿No puede dar el sol? ¡Ay, qué perro! ¡Oh, mi Dios! 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 ¡Oh, mi Dios!